bueno familia ya para despedirnos quiero mostrarles el carácter que tiene esta mascotica es demasiado noble a pesar de que son muy juguetones son una raza muy juiciosa ya saben que si desean encontrar esta raza terranoa la puede encontrar con nosotros en animal pets donde pueden comprar su mascota con facilidad y con confianza está muy bien